Bienvenidos a este bello programa compartiendo la visión edición especial este es un programa muy diferente a muchos otros que hemos hecho porque tenemos una invitada desde colombia juliana loaiza está con nosotros de premios eva bienvenida amiga cómo estás feliz feliz sabes que ha sido uno de los sueños poder estar en tu programa siempre lo comparto en redes pero no me veía detrás de este lado y no creo que sea tan posible pero agradecidísima con dios y contigo por esta oportunidad y cómo te sientes feliz tienes un ser maravilloso y bueno contenta de estar unos días más aquí en este clima que nunca me había tocado un clima después de verano entonces estoy feliz porque no hay tanto calor como el verano cuando sólo vení con mente qué bueno que estás disfrutando este tiempo aquí con nosotros y la verdad que nosotros tenemos un clima muy bendecido absolutamente hoy está regio como digo yo hoy está perfecto y nos encontramos para aquellas personas que nos escuchan de todas partes del mundo estamos en el toral en el estado de la florida feliz de verdad amo esta tierra amo este país acogió a mi mamá hace más de 15 años así que me vuelvo una más cada vez que vengo acá y siento que estoy como en casa así que me encanta y ya mi mamá dice que yo tengo un gps porque me muevo fácilmente y ni siquiera yo entiendo cómo juliana yo te admiro mucho admiro mucho tu labor tu trabajo para la obra del señor pero hay muchas personas que por primera vez pueden que te estén conociendo quién es juliana loaiza a veces una pregunta que me encanta primero soy mujer soy una mujer soy una hija soy parte de un legado de mujeres que nacieron y crecieron y se levantaron solas de eso se lo debo a mi mamá soy una mujer de ministerio que ama a dios desde muy niña que fue educada en la iglesia desde niña no nací en el evangelio pero sí a los 14 años así que gran bagaje de mi vida y soy una mujer que cree y trabaja en pro de la mujer y eso me he dedicado toda mi vida estudié estudié todo lo contrario a lo que hago soy analista programador así que bueno más adelante que conozcan un poco mi historia se van a dar cuenta que estaba en el lugar equivocado pero nada hoy defiendo los el derecho de la mujer trabajo en pro de la mujer tengo un ministerio maravilloso una revista de mujeres y soy una apasionada por el tema de los autores la música y por ahí fue que nos conocimos no realmente pero si me preguntas internamente esa soy yo preciosa qué linda yo sé que hay algo muy importante de la cual tú eres una persona que defiendes y que traes a lucidez que es la violencia ahora hay muchos tipos de violencias 10 tipos de violencia sabías la gente sólo conoce dos a lo sumo pero son 10 tipos de violencia catalogados y tipificados como delitos no en todos los países pero a veces sufrimos víctimas o somos víctimas de ellas y no nos damos cuenta porque no conocemos que existe ese tipo de violencia tengo en mí my risk como se dice en español bueno esto es una manilla una manilla un recordatorio en cuba se dice la muñeca la muñeca me gusta voy a aprender y dice aquí en equipo somos fuertes esto tiene que ver mucho con todo lo que haces pero también con las cosas de la violencia tiene que ver con varias cosas la primera es que la uso todo el tiempo quienes me conocen saben que nunca me la quito y es para recordarnos que las mujeres en equipo podemos ser mucho más fuertes una de las cosas que el enemigo siempre quiere hacer es alejarnos de las amistades femeninas es decir por lo regular siempre hemos tenido una mujer que nos ha traicionado una amiga que hemos abandonado a alguien que nos ha hecho más y por lo regular es del mismo género femenino entonces esto me recuerda que entre nosotras y nos unimos le hacemos más guerra al enemigo y que somos más fuertes unidas porque así dios lo diseñó entonces cada vez que quiero pronunciar algo en contra de una mujer o que por casualidad voy a juzgar o voy a emitir un juicio muero esto y digo que no lo puedo hacer en equipo somos más fuertes y trato de cambiar lo hice primero para mí pensando en reeducarnos de cómo esta sociedad nos ha trabajado pero también para brindárselo a las mujeres para que recuerden que siempre hay una mujer que puede ayudarte que te puede levantar en la biblia encontramos muchísimas mujeres que hicieron eso y de grandes ministerios incluso jesús tenía alrededor a sus mujeres entonces esto es básicamente para recordarnos que en equipo somos más fuertes y si vamos a trabajar también el tema de la violencia cuando una mujer es víctima de cualquier tipo de agresión hablemos de la física la emocional la psicológica la laboral la institucional la obstetricia tantos tipos de violencia que tienen siempre es bueno que podamos hablar con una mujer por lo regular este tipo de violencia lo recibimos del género masculino por lo regular no es una regla general pero cuando pasamos en eso y tenemos esto puesto yo recuerdo que siempre puedo buscar una amiga o que puedo buscar a alguien que me pueda ayudar a salir de toda esta situación de violencia Juliana cuéntame un poquito de tu esto de tu historia porque obviamente cuando pasamos algunos de los procesos dios nos inclina a que éste también sea parte de nuestro llamado para marcar la diferencia en las vidas mira yo ya trabajaba en el tema de mujeres creí que ya había descubierto mi propósito y estando dentro de la iglesia tuve una relación formal con una persona y trabajamos ministerialmente y en sociedad comercial y con el tiempo pasados los años me di cuenta que yo había sido y era víctima de violencia psicológica eso no es fácil detectar la violencia física te dan un puño y tú tienes las marcas y tú eres consciente del tipo de violencia pero la violencia psicológica es letal y es gota a gota cuando me di cuenta ya llevaba tres cuatro años siendo una mujer abusada psicológicamente y no me había dado cuenta y todo eso bajo la esfera de es el hombre correcto es el hombre que dios te dio una promesa de matrimonio era el hombre que todos los pastores te decían ese es ese es ese es y que tú decías bueno si todo el mundo lo dice creo que la del problema voy a ser yo y llega un punto que hasta tú misma cometes tu propia violencia contra ti misma y eso fue un proceso difícil primero detectarlo cuando menos pensé mi autoestima estaba en el piso solo que yo no me había dado cuenta porque siempre he sido tan activa y tú me conoces entonces como que no daba pie a pensar nunca me senté a como pensar oye si estoy siendo una víctima sino que cuando ya estaba en la depresión cuando ya estaba bajo fue que caigo en cuenta y dije a qué horas llegué yo aquí y tardé casi dos años en recuperarme en trabajar y lo hice propósito de vida lo volví lo hablé públicamente yo siempre he creído que esconder las cosas es el peor error las cosas que pasamos en los procesos de dios son precisamente para fortalecernos y para enseñarle a otros así que yo al contrario lo que hice fue contarlo lo hice público y de hecho hace dos años fui parte de una ponencia en la asamblea departamental de mi país para una ley que ayudaba a regular la no violencia contra la mujer y tuve que pararme frente a un estrado con muchas mujeres y contra diputados que miraban si la ley valía o no valía y yo tuve que contar mi historia y fue como ese esa catarsis en ese momento de decirle al mundo mira sabes que cuando la pública en las redes me sorprendí la gran cantidad de personas que también eran víctimas de violencia y nunca lo habían hablado y me sorprendí la gran cantidad de personas que me conocían y no sabían que yo había pasado por eso así que se volvió uno de los temas banderas tanto en la revista como en lo que hacemos en la fundación Juliana yo entiendo que el enemigo usa este tipo de violencia de esos 10 tipos diferentes que existen gracias por aclarar y por traer a conocimiento porque la verdad que muchas personas cuando hablan de violencia piensan en el golpe pero hay muchas otras cosas más de las cuales yo quisiera que entrar un poquito más a profundo para que la audiencia pueda identificar y a lo mejor se puede ver en algunos de estos tipos de circunstancias pero que el enemigo usa eso para aplacar a la persona como decirle a la persona a través de este victimario no que está causando el dolor que le está causando todos esos traumas que son muy profundos y eso hay que batallar con eso es una batalla complicada porque depende del tipo de violencia por ejemplo cuando tú tienes una persona que es de violencia doméstica que agrede contra ti es muy fácil detectarlo cualquiera afuera lo puede detectar cuando vienes a la violencia psicológica que fue en mi caso era una persona que la iglesia amaba era una persona que en la iglesia y ministerialmente todo el mundo admiraba entonces tú no tenías y lo que tú dices cierto te acorrala tanto el enemigo que tú dices para qué voy a hablar quién me va a creer si todo el mundo lo quiere todo el mundo lo admira pero era es una herramienta que el enemigo usa para decirte tú no tienes voz básicamente es esa él puede atacar tu autoestima él puede atacar muchas cosas pero mientras tú mantengas tu voz el enemigo no va a poder contra ti pero cuando te calla por eso en una de las campañas que nosotros hacemos llamando más silencio porque el problema es cuando callamos porque cuando callamos nos comemos ese dolor nos comemos ese maltrato nos comemos de esa enfermedad y es ahí donde viene el mal que el enemigo puede hacer realmente yo puedo ser una mujer con baja autoestima pero hablando y hablando me voy recuperando y eso fue lo que pasó conmigo yo empecé a hablar empecé a contar empecé a trabajar me di cuenta que un día me senté y dije yo no sé hacer nada y luego dije oye como que no tengo tantos diplomas he hecho esto levanté esto y era como volver a hablar conmigo misma y yo siempre le digo a las chicas cuando hago las conferencias sobre propósito y les digo habla con la mujer del espejo a mí eso me ayudó la mujer del espejo es tu real es esa que te ve y yo recuerdo que esa mujer me decía qué te pasa julie reacciona tú puedes y obviamente a mí nunca me pegaron a mí nunca me lastimó físicamente pero sus palabras me hirieron y yo no era capaz de enfrentarlo y yo decía sí sí me voy a levantar pero cuando venía la persona era como cuando viene un gigante y tú dices ojo no puedo y volví a la del espejo y me decía tú puedes hacerlo entonces siempre le digo a las mujeres lo que el enemigo no puede hacer es callar tu voz y si tú permitas que calle tu voz entonces le estás dando la victoria y el cuando te levantas tú cuando tu voz vuelve al saci que has notado en el transcurso de a través de la revista y todas las campañas que has hecho los testimonios que han venido a tus oídos las personas que has podido pues a través del contacto de estas vías cambiar mira en latinoamérica según la onu en el mundo hay 25 países que tienen la violencia más extrema contra la mujer y en latinoamérica hay 14 de esos 25 así que vivimos un día a día tal vez en los estados unidos por ser un país tan grande con con tantas leyes a favor no se nota pero en latinoamérica es mucho más sencillo en mi ciudad por ejemplo en colombia yo vivo en cali colombia mi ciudad la primera en feminicidios en todo el país y al a mayo de este año teníamos 52 mujeres asesinadas estamos hablando víctimas de su pareja o una persona un agresor sentimental cuando tú miras eso yo me devuelvo atrás y digo cada vez que yo cuento mi historia hay una mujer que levanta la mano y dice yo estoy pasándola y entonces evitamos que una mujer pueda ser asesinada evitamos que una mujer pueda seguir siendo parte del maltrato por ejemplo hay uno de los casos que todavía no es tipificado en latinoamérica como delito violencia con delito que es la violencia económica y creo que muchas mujeres en estratos sociales altos la viven y es que no te puedes separar no te puedes ir de tu casa porque estás viviendo un maltrato pero tienes una amenaza económica en contra tuya es decir que este agresor te está diciendo si tú te vas te quedas sin tus hijos te quedas sin nada te quedas con lo que eres nada entonces tú nunca te vas tú nunca buscas una ayuda tú nunca haces nada porque tienes una violencia doméstica pero también tienes una violencia económica en tu contra eso todavía no se ha logrado por ejemplo en países de latinoamérica tipificarse como un delito tú no puedes demandar eso porque realmente van a decir que eso es una pelea de matrimonios entonces hay muchas cosas que podemos hacer pero yo siento que cada vez que trabajamos en la revista que hacemos nuestros eventos de la fundación cambiamos a alguien una de las razones por las que yo trabajo mucho en pro de la educación y el emprendimiento es esa cuando nosotros hicimos los análisis nos damos cuenta de que hablando es importante pero si educamos a cada mujer y la volvemos emprendedora le damos una posibilidad de que salga adelante la mayoría de las mujeres que sufren violencia en un en un hogar no salen de ese hogar por miedo económico por miedo a estar solas por miedo al que dirán pero si tú te empoderas si tú tienes un emprendimiento si nosotros a través de la educación buscamos tus sueños y te ayudamos a sacarlos adelante pues tú vas a decir sabes que tengo esto y con esto me voy y con esto trabajo por mis hijos y con ya no estás derrotada ya sientes que tienes algo entonces creo que una de las razones por las que le damos tan duro a la educación en la mujer es esa para bajar los índices de divorcio pero también para bajar los índices de violencia y de agresión y sobre todo de feminicidio contra la mujer a donde es que se ve más violencia en todos los países o hay un país en particular casi toda latinoamérica la sufre méxico está en el número uno méxico es méxico es colombia 20 años atrás en este momento en cuanto a narcotráfico pero también el narcotráfico nos dejó un legado de violencia hacia la mujer increíble un estereotipo de mujeres y cuando en mi país analizamos muchas veces la gente dice no me veo la película del cajapo y que chévere la gente lo habla desde afuera y lo ven lo ven divertido pero cuando uno estuvo del otro lado tú dices al narcotráfico no solamente fue la droga no solamente fue todo eso fue un legado de generación de generación de mujeres inútiles mujeres que no quisieron ir a la universidad de mujeres que no quisieron aprender mujeres que sólo decían esto paga las cuentas entonces mientras esto está perfecto yo no tengo nada que hacer y la siguiente generación aprendió lo mismo entonces cuando a esta mujer le pegas cuando esta mujer le abusas cuando esta mujer la agredes en cualquier tipo de violencia ella no tiene nada no tiene nada para salir adelante no hay una educación entonces estamos lidiando con dos generaciones de mujeres legados del narcotráfico y latinoamérica lo tiene que tenemos que educar y reeducar para sacar adelante así que diría yo que chile argentina colombia méxico son los países más abiertos en ese tema pero bolivia lo sufre de otro tema chile lo sufre de la opresión incluso dentro de la iglesia tú ves por ejemplo en chile es mucho más difícil hablarle a la mujer si la mujer no tiene una falda si la mujer se monta en una en un púlpito con un pantalón es diferente entonces digamos que dentro de la iglesia todavía vemos cierto tipo de violencia y discriminación la discriminación es un tipo de violencia por ejemplo y mucha gente no la conoce wow que tremendo acabas de abrir la caja de pandora es dura me encanta porque hay aún mujeres que piensan que no están siendo violadas y siguen el matrimonio como si eso fuera una norma como si fuera normal como si fuera en marie griffin hace poco estuvo en cali y dijo algo que me sorprendió en un foro y ella decía hoy las chicas vienen a mí me dice mira marita en un chico que es bueno no me pega trabaja y es súper educado y me trata como una reina es el ideal ese es el que es verdad y le dice marie no eso es lo normal de un hombre eso es lo que debería ser normal pero estamos tan acostumbrados al maltrato que cuando llega uno que es normal lo que debería ser dentro del estándar normal nos sorprendemos porque wow no me maltrata no debería ser el estándar ideal por eso yo digo a las chicas no se fijen solamente en esas cosas tengan mucho cuidado sus comportamientos un agresor no se vuelve agresor cuando te casas un agresor es agresor desde el momento en que lo conoces una persona que es violenta psicológica emocional económicamente lo va a saber desde el primer momento no cambien los patrones o quieran confundir los patrones por adecuarse y encajar en una persona solo porque me está dejando el tren solo porque ya es rato que no tengo una persona simplemente es darte el valor por eso es tan importante conocernos como mujeres y conocer lo que Dios nos hizo como nos hizo y para que nos hizo tremendo ahora viendo la parte del hombre como el hombre puede buscar ayuda si el hombre realmente busca ayuda o sigue trayendo víctimas a su vida una tras otra mira esto tiene que ver con un tema de identidad y aquí hago una salvedad no todos los casos de violencia son contra la mujer hoy en día también la mujer agrede y así que también para esos hombres que nos miren no es un tema por eso siempre digo yo soy pro mujer pero no soy feminista y es hay hombres que también son víctimas de mujeres que han sido agredidas y todo eso es una cadena como se rompe la ley se rompe con el tema de identidad cuando tú conoces quién eres en Dios cuando tú realmente te entregas a Dios y buscas a Dios y empiezas a leer a indagar qué es la identidad de la mujer qué es la identidad del hombre tú puedes romper con eso tú puedes cambiar tú tienes que entender para qué somos diseñadas y por qué los roles son tan diferentes porque el hombre tiene una fisionomía y la mujer tiene otra y a veces nos dejamos contaminar por la sociedad y entonces vemos esta cantidad de grupos todos estos días y esta semana anterior con el tema de la no violencia la cantidad de mujeres que salieron a las calles yo aprecio y valoro muchísimo todo lo que estos grupos feministas han hecho porque nos han abierto camino pero no estoy de acuerdo con el 100% del todo ahora les abono el que tengan la valentía de salir a las calles cosa que otros no tenemos incluso dentro de la iglesia de poder salir y defendernos así que a ellas les abono eso dónde estamos perdidos en la identidad en saber quién es quién por eso viene esta confusión de género que realmente no debería existir si todos supiéramos quiénes somos esto no debería existir entonces creo que lo vamos a romper en un hombre y en una mujer acercándonos más a Dios alguien me dibujaba el matrimonio como un triángulo y me decía entre más cerca el uno esté de Dios más cerca van a estar ellos entre más alejados estén de Dios más alejados van a estar como pareja entonces si en un matrimonio están pasando esta situación yo se los digo cada uno debe restaurarse por aparte no hay forma de restaurarse juntos porque la violencia está en medio necesitan una restauración completa individual para poder que esto funcione para los diferentes tipos de violencia ¿se trata de la misma forma o cada una tiene su dinámica a resolver? cada una tiene su dinámica por ejemplo lo que es violencia doméstica que es la agresión física lo que es violencia psicológica violencia económica son muy similares están por lo regular dentro del hogar ahora hay un tipo de violencia como la laboral que es la que te dan en tu trabajo por ser mujer y no te dejan ascender este tipo de violencia ya tiene otros matices la violencia institucional lo hablamos digamos en el caso de la iglesia o en el caso de temas políticos de discriminación la mujer puede o no puede hacer esto ese es el tipo de violencia pero mira hay una por ejemplo que pocos conocen que es la violencia de obstetricia cuando una mujer está en embarazo por lo regular es víctima de violencia y no se da cuenta cuando va al médico a sus controles normalmente los médicos suelen abusar un poco con la forma como tocan como miran como agarran a la mujer con el este de que está en embarazo y que eso es importante así que nos hemos dado cuenta de que muchas mujeres han sido violadas en los partos han sido violadas en los eventos han sido violadas en las citas de control y no se dan cuenta solo que salen y se sienten incómodas y dicen hay algo que me sentí rara pero es el médico ¿no? es normal que el médico lo haga así que son diferentes las formas pero en estas primeras tres que te dije definitivamente necesitas la mano de Dios allí porque ya estás hablando de un hogar por lo regular se dan dentro del hogar la económica la psicológica y la agresión física se dan dentro del hogar así que ahí es donde más Dios tiene que estar metido en el asunto y hablando de Dios me trajiste un regalito de lo más lindo y yo quisiera que compartieras con la audiencia sobre este bello regalito este es el mío este es el tuyo esa bolsita trae 170 declaraciones y afirmaciones para la mujer declaraciones bíblicas pero también afirmaciones son hechas por mujeres cabeza de familia víctimas de violencia hicimos alrededor de 10 mil rollitos como tú los puedes ver cada rollito es una frase lo empacamos los pusimos la verdad lo hicimos en casa siempre digo en casa de mi abuela que amo a mi abuela porque durante 3 o 4 meses me quería ahorcar de ver todos estos cauchitos regados en todo lado pero fue una experiencia muy bonita las hacemos con el fin de darle a mujeres que de pronto no quieren ir a la iglesia de pronto quieren recibir un poco más de Dios pero creen que no merecen de Dios y eso es lo que pasa cuando eres víctima de violencia o cuando estás con tu autoestima entonces estas frases las hicimos para colocar en las casas para regalarles a mujeres para que cuando lean encuentren una promesa o de vez en cuando encuentren una afirmación que las empodere pero las empodere correctamente no de esa forma tan loca que estamos viendo hoy en día en las redes de un empoderamiento falso de un empoderamiento que parece helio que se va desvaneciendo con el tiempo no, el empoderamiento basado en la palabra así que nada esto es la forma como ayudamos a cada mujer cuando una mujer compra o cuando alguien compra parte de esto en nuestras redes sociales o en nuestra página web pues nos ayuda a que sigamos educando a la mujer y recuerden eso si ella aprende ella emprende y si ella emprende pues las cosas cambian Juliana eres una guerrera emprendes diversas cosas y triunfas en todas Dios te ha dado una gracia y un favor muy especial sobre tu vida sobre quien tu eres y sobre la impartición que haces hacia la mujer y a toda persona háblanos un poquito sobre los premios Eva y algunas otras cosas que también realizas muy importantes mira con la fundación curioso yo inicié con la revista hoy en día tenemos la fundación la fundación prácticamente abarca todo la fundación Mujereva se encarga de educar por un lado a las mujeres pero también reconocemos la labor los premios Mujereva nacer en el 2015 como una idea de un hombre porque a veces la gente piensa que porque trabajamos con mujeres solo en el equipo somos mujeres uno de los chicos de nuestro equipo el único Adán que le decimos porque en todas estas Eva el único Adán que tenemos se le corrió la idea de unos premios y aunque yo soy una mujer de fe no siempre la tengo él dijo vamos a hacer unos premios y yo dije estás loco o sea yo todavía no soy TV y novelas no soy mi polispaño eso no va a funcionar pero cuando las ideas vienen de Dios y tú haces caso yo apunté y años después saqué la idea y para el 2015 sacamos la primera versión y mira este año cumplimos 5 años premiando y reconociendo mujeres en toda Latinoamérica que cumplen con las categorías de Eva que son equilibradas valiosa y atractiva ese es el fin que nosotros buscamos con cada mujer a través de la revista y de nuestra fundación y es que cada mujer se convierte en una mujer equilibrada y equilibrada basada en la identidad la identidad te da valor y el valor te produce el atractivo no al revés no hay atractivo y luego valor y luego éxito siempre es desde el correcto y bueno con estas mujeres este año cumplimos ya para el 2020 haremos nuestra sexta versión tenemos mujeres ya de toda Latinoamérica que estamos premiando no todas son mujeres cristianas y eso es parte del trabajo que me encanta porque nos damos cuenta que afuera hay tantas mujeres de la INQUÉ que hacen labores que tú dices oh por Dios si yo soy la que tengo a Dios ¿cómo no estoy haciendo eso? y ellas lo único que necesitan es conocer a Dios así que nos pone en una igualdad de condiciones de decir admiro a esta mujer que aunque no conoce de Dios mira lo que está haciendo y ella del otro lado va a decir te admiro a ti porque tú tienes algo que yo no tengo y es que conoces a Dios entonces poder trabajarlo ha sido una labor muy linda y de la mano de la revista pues esperamos este año seguir creciendo y bueno llegar a 10 11, 12 no sé cuántas versiones tenga Dios en mano pero ahí vamos vamos creciendo y contenta con eso muchas felicidades y una forma linda de evangelizar sí sabes que sí creo que cada mujer que se va de los premios termina diciéndome en los últimos tres versiones nos hemos dado cuenta que trajimos en una versión a una mujer atea esto fue para el 2000 hace dos años y ella no solo no solo no se fue cambió su etiqueta de avión se quedó para expolir empezó a conversar con muchos pastores y hoy en día es una mujer que por lo menos ya lee la Biblia a veces me dice ¿qué libro me recomiendas? y tú dices wow una simple ceremonia hace algo y es que ella se conectó con otras mujeres y se dio cuenta que en su vida faltaba Dios wow me encanta que bueno que buena forma de poder cambiar las vidas los pensamientos y como ellos se conducen en la vida y que hay mucho más que Dios tiene para estas personas y muchas formas Dios actúa Dios actúa de diferentes formas a cada uno nos da ideas y estrategias así que tú desde este ministerio haces cosas increíbles a otros nos toca desde afuera yo siempre le pedí a Dios eso yo quería un ministerio más afuera de la iglesia aquí adentro y yo creo que es necesario estar algunos adentro otros un poco más afuera y poder abarcar un poco más a todo esto pero es parte de la creatividad de Dios Juliana también representas a ministerios esa es otra faceta Dios mío a qué horas hago todo eso yo a veces me pregunto sí me encanta tengo una agencia de comunicaciones con la que manejamos autores y artistas cristianos por ahí empezó todo realmente esa fue la puerta que Dios usó para arrancar lo disfruto me permite conocer colegas como tú gente maravillosa como los artistas con los que trabajo me permite llegar a plataformas que de pronto siendo Juliana Loaiza una revista X no pasaría pero trabajando con eso puedo como escalar y ganar algunos lugares que de pronto de otra forma serían difíciles así que vivo muy agradecida y emocionada con mi trabajo creo que la forma por que me funciona y me va bien una sí definitamente es gracia y favor pero la otra es porque amo lo que hago y definitamente le meto pasión a esto ¿y cómo haces para balancear tantas cosas? mira mi agenda es loca mi agenda tiene partes la tengo en colores y siempre dedico por bloques creo que es uno de los métodos de tantas cosas que he aprendido y es trabajar en bloques toda la mañana trabajo en un bloque por ejemplo fundación toda la tarde trabajo con la editorial mañana trabajo toda la mañana con la agencia y así me voy dando bloques y voy resolviendo creo que gran parte del trabajo que yo hago también es mucho en mi celular en que yo tenga un buen internet funciona muy bien y un equipo de trabajo y la verdad es que en el equipo que tenemos y que hemos ido formando tanto en la agencia como en la fundación y en la revista son personas que no trabajan para mí son personas que tienen sus sueños su propia visión pero simplemente dicen sabes que voy a compartir mis dones y mis talentos con tu visión porque tu visión también me gusta y eso es lo que queremos como enseñarle a la gente no necesariamente tengo que perder mis sueños mi visión cuando me uno contigo no las dos podemos seguir trabajando en pro de una visión y complementar la que tenemos tremendo ahora para un ministerio un salmista que quiere promocionarse a donde es que puede por ejemplo o que pasos debe de esa persona tomar y si promociona solamente en el país de Colombia o a través del mundo entero con la agencia lo tenemos en toda Latinoamérica ya estamos trabajando desde Argentina hasta los Estados Unidos nos gusta trabajar con ministerios nuevos muchísimo aunque trabajamos con ministerios muy reconocidos nos encantan los nuevos creo que todos debemos tener una oportunidad alguien nos la dio una vez y eso es parte de lo que hacemos de poder ayudarles guiarles parte de nuestro trabajo no es solamente colocar la música en la radio sino también enseñarles esta nueva generación se la hizo muy rara sacan una música con una consola se vuelven virales y ya de la nada encuentran el éxito pero internamente no se han preparado no se han fogueado entonces digamos que nosotros hacemos toda esa parte del trabajo muchas veces desde ayudarles con su imagen de ayudarles con su forma de hablar a través de una entrevista o como foguearse en todo este camino y aprenden ellos aprendemos nosotros adquirimos experiencia y sabes que hacemos amigos y la razón por la que nos duran las personas en la agencia es porque nos volvemos amigos de ellos y creo que esa es una bonita forma de que hoy deberíamos trabajar en la radio en la televisión y es hacer amigos hagamos amigos no hay competencia realmente todos pueden tener una emisora pero no todos tienen el alcance que tú tienes así que no hay que pelearnos es lo mismo que esto necesitamos seguir trabajando en sororidad ahora una persona que necesita esa ayuda en qué momento se debe de encontrar ya con una producción completamente hecha o cómo es que debe de la persona contactarte mira desde el inicio hoy en día ya no necesita sacar un disco antes se necesitaba sacar un álbum un NPK para poder salir hoy en día con un sencillo puedes empezar un buen sencillo hay que hacer a veces un video un videoliri simplemente conectarnos y decir qué quieres tenemos artistas que nos han llamado a decir mira quiero producir apenas quienes me recomiendas y pues trabajar con tantos artistas nos permite como decir mira aquí hay productor aquí hay esto aquí hay esto hazlo de esta forma o guiarlos y también preguntarles realmente esto es lo que quieres porque algunos llegan y solo dicen yo quiero ser famosos y ahí es donde nosotros decimos nosotros no somos parte de esto y nos ha tocado decir no a muchas artistas pero también es por eso porque queremos crecer con ellos no queremos solamente aumentar una espuma que a la larga deje un mal testimonio sino que trabajar con ministerios que realmente quieren dejar el mensaje de ellos así que en cualquier etapa donde se encuentren no les de miedo no les de pena el hecho de que trabajen o no con artistas grandes no quiere decir que los nuevos no tengan espacio yo siempre he querido y he creído que la primera oportunidad siempre cuenta y yo siempre he creído que eso que ellos buscan que es tener ese momento donde su música escuchada donde está en todas partes del mundo no nos debe de preocuparnos que es el éxito ellos le llaman a eso el éxito el éxito para mí es la perseverancia primero sobre todo Dios la pasión por lo que estás haciendo la perseverancia la continuidad y lograrlo porque si lo puedes hacer y creer que es tu llamado exacto porque no necesariamente porque tengas una linda voz necesitas ir a cantar así que a veces hay que entender yo tengo una conferencia que dice es bueno también ser segundo y esa me costó cuando uno está acostumbrado a ser primero a ganar y a querer ganar en todo ser segundo es diferente a veces yo le digo a veces es bueno ser segundo y eso significa que no en todas vas a triunfar no en todas vas a ganar no en todas vas a ser a esas personas es tener claro su llamado que si de verdad Dios nos está llamando a dar un mensaje a través de la música o a través de los libros porque también manejamos varios autores wow tremendo que le puedes decir a la audiencia ahora en estos momentos un mensaje de esperanza mira en estos momentos que nuestros países en Latinoamérica viven tantas cosas tan difíciles más que nunca hoy en día tantas marchas tantas cosas Chile, Argentina, Colombia la gente en México es que definitivamente cada vez los tiempos nos muestran que necesitamos de Dios o sea no hay otra forma de salir adelante de cambiar la guerra es a través de Dios solamente las instituciones están corruptas tanto la iglesia tanto la política entonces solo nos queda pegarnos de Dios y yo siempre le digo a esta gente mire apoyemos marchas apoyemos cosas apoyemos lo que queramos pero siempre conscientes de que lo que Dios está hablándonos a nosotros es lo que vamos a caminar y ese es el mejor consejo y la otra que siempre le digo a la gente sueñen sueñen que todo es posible a un José estando en el peor lugar del mundo seguía soñando y yo siempre digo a la gente sueña porque cuando tú sueñas le das la posibilidad a Dios de cumplir su propósito en tu vida gracias Juliana ¿cómo podemos contactarte? ay está súper fácil en todas mis redes estoy como Juliana Loaiza mi página es julianaloaiza.com todas las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y para la fundación Fundación Mujereva o revista Eva Magazine en cualquiera de las redes sociales ay es facilísimo menos mal Eva Mujereva por todos lados Juliana somos bendecidos porque tú eres parte de nuestra familia ya sabes aquí esta es tu casa puedes venir cuando estés aquí en la ciudad o vía Skype amé tu lugar amé tu lugar amé tu lugar novedades porque de verdad que necesitamos seguir exhortando a las personas educando a las personas que si todo es posible y que si se puede así es y muchas gracias a ti a toda esa maravillosa audiencia que sigan siempre conectados con todos estos programas con programas que edifican que valen la pena ver y que de verdad nos llegan al corazón y gracias a ti por ese especial me cumpliste un sueño gracias y gracias a todos ustedes los vemos en la próxima edición de compartiendo la visión edición especial los amamos hasta la próxima bye bye este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de Ilene Enríquez les invitamos a que nos busquen en Facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook Twitter Instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión